A partir de este momento el hogar provincial pasa a denominarse hogar provincial Antonio Fernández Valenzuela. El que fuera presidente de la Diputación de Alicante entre el 1983 y 1991, fallecido en 2018, ha logrado poner de acuerdo a entidades, asociaciones y particulares de esta ciudad para llevar a cabo esta iniciativa impulsada por el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, a petición de las juntas de distrito de la ciudad de Alicante. Mi padre estaría muy orgulloso, aunque como él dice, creo que negaría la razón y la posibilidad de que le pusieran su nombre al hogar provincial, pero la verdad es que el hogar provincial era la niña bonita de mi padre, quizás por sus vivencias, por los cuatro años que pasó junto a mi tío en el hogar José Antonio, antiguo hogar provincial José Antonio. En cualquier caso, las personas mayores y los niños eran para él los más débiles y por tanto los que él más consideraba necesitados de protección. En un mundo político que hoy está tan polarizado, que haya unanimidad de todos para festejar el que un hogar lleve el nombre de un político es algo verdaderamente excepcional, muy excepcional y que abre un poco de esperanza. A veces se toma un modelo de este tipo de relación porque no hay obstáculo para que posiciones políticas diferentes o enfrentadas, desde el punto de vista humano, la gente tenga una relación afectuosa, educada. Lo uno no quita al otro. Ojalá este acto sirviera de ejemplo. El político alicantino que siempre estuvo volcado con este proyecto fue uno de los miles de niños que al quedarse huérfanos han crecido aquí. Por eso hoy este hogar lleva su nombre como forma de homenaje por su implicación durante años con este centro. Después de que se llamara Hogar José Antonio, fue el propio Antonio, como todos sabéis, el que en uno de los primeros plenos que tuvo como presidente de la Diputación, el que le quitó el nombre José Antonio, por razones obvias y democráticas del periodo que se veía, pero con una reflexión ulterior, que era que nadie, nadie, dado el alto principio que lleva a la labor que se hace aquí todos los días, nadie era merecedor de que su nombre fuera el del hogar provincial. Nadie. Porque el hogar provincial era suficiente labor como para que no se personalizara. Y este es el último perdón que pido antes de terminar hoy. No te voy a dar las gracias, Antonio. Allá donde estés, hablando de ti, no se puede mirar al cielo porque eras más de terruño que de celestialidades, ¿no? Pero allá donde estés, hoy, solo hoy, no te voy a dar las gracias. Hoy te voy a pedir perdón por no haberte hecho caso. Y hoy te pedimos perdón todos. Mala suerte. Hemos decidido entre todos que el hogar provincial ya sea para siempre hogar provincial Antonio Fernández Valenzuela. El hogar provincial es un centro socioasistencial que cuenta con centro de recepción y acogida de menores, escuela infantil, residencia de mayores, residencia de becarios universitarios, grupos alojados y deportistas.